Tenemos una noticia del día de ayer, que fue un video viral sobre Elegante. Está la noticia entera, pero yo te voy a decir cuándo cortarla, para que se entienda que es exactamente a dónde vamos a ir y a lo que queremos debatir de alguna manera con la gente que nos está viendo, las Lorenzas y los Lorenzos. Por favor, la noticia del día de ayer de Elegante, Nati, despachate. Imaginate que llevé de vacaciones, lo mandé a hacer el pasaporte al novio de la mamá de mi hija, lo llevé a París, a España y una jirita europea ahí. Contame eso, a ver. Tamara, la mamá de mi hija, Jamaica y la pareja de Tamara y mi mamá. Y la pasamos re bien, o sea, sé separar las cosas. O sea, me puede llegar a molestar más que gente que sea más adulta, que yo no la sepa separar y yo que soy menor la supe entender. Qué lindo mensaje, porque hay mucha gente que quizás nunca se imaginaría. Parece fácil, pero no, uno lo tiene que trabajar desde chico y... ¿Y cómo fue ese viaje? Saber diferenciar. ¿No se le sacaba fotos a tu expareja, a tu nuevo novio? Ah, claro, sí. ¿Sí? Sí, qué amas. Estoy ahí yo más de ellos. Hacías de fotógrafo. Sí, si no estoy yo, se van a sacar una foto igual. Pongas ahí que le saco una foto de chico. ¿Y en ningún momento sentiste celos? ¿Te pareció raro? No, mi hija también. Hay veces que me habla de él o en frente mío. Capaz que va corriendo y le da un abrazo. Te hago, qué sé yo, por algo lo querrá a mi hija. También lo veo bien. A Tamara la veo feliz, tranqui, en la suya. Hermoso lo que dice, hermoso lo que dice. Yo la amo a ella todavía. Significa eso, que quiero que le vaya bien y que esté bien. Ahí está, vamos a hablar de lo que dice, que si se arrepiente o no, ya es otro tema. ¿Te emocionaste? No, tampoco me emocioné. Ah, porque tenés la nariz colorado. ¿Tenés frío o tenés resfriado? No, no, estoy bien. Ah, bueno. Me quedé como, qué elevado, qué lindo. ¿No? Que lo pueda ver esa mañana. Por ahí no haría un viaje con una expareja. ¿Vos no lo harías? No, ¿por qué? No, bueno, pero él está separado. Pará, no es... Él está separado de la mamá de su hija. Tiene una hija que se llama Jamaica que es muy chiquita. Ah, para que vaya. No sabemos los detalles, pero eso fue con su mamá y con la nena. La nena, evidentemente, la nena habrá querido ir con la mamá. No sabemos esos detalles. Pero la mamá está de novio. O sea, de novia con un flaco. Sí, sí, con Tiago. Y con Tiago. Entonces, él dijo, bueno, le saco el pasaporte y lo llevo. Mi amor. Y se lo llevo y le sacaba fotos. Divino. ¿Por qué? Porque en este caso, para mí, lo que interpreto de Leanne, es que él entendió que la felicidad está poniendo, en primer lugar, la felicidad de Jamaica. Y como el flaco, él tiene la mejor con su hija. Y la ex mujer está re bien, ¿no? Padres felices, hijos felices. Sí, pero ¿por qué mezclar y juntar todo? O sea, irte de viaje a parís. No, ni lo que sea. No se me cruza por la cabeza. No lo haría, Nati. No, ni loca. A mí tengo sensaciones encontradas. A ver. Una es como cheque copado, qué bueno, porque si prevalece el vínculo con su hija, entonces vamos, que venga tú, 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 que vamos todos. Después también tengo esta sensación, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Y después una tercera es como, tengo un dejo como, tengo toda la tarasca, los puedo invitar a todos, la tengo más grande que todo, y me la banco. Pero son formales. Digo, también me pasa como eso, qué sé yo. Como que puede ser por esos dos lugares. Andás a ver, igual que haga lo que se les cante, están todos de acuerdo. No, pero no estamos opinando sobre Leanne, sino sobre este caso que en menor escala. Yo tengo una familia así que tengo hermanos de mamá, de un segundo matrimonio de mamá, hermanos de un segundo matrimonio de papá. Te saco pelo y me ponen nervioso. Así que yo estoy acostumbrada, a la mezcla sí, porque ayer también mencionamos el tema de los cumples, que a veces algunos los festejan separados, ¿no? Yo la verdad, de hecho cuando me casé, estaba mi papá con mi mamá, con Norma, que es su segunda mujer. Tres mujeres del padre. Estaba el ex de mi mamá, el segundo ex de mi mamá, con su esposa actual. O sea, era un quilombo. Y a mí eso, bárbaro, era mi casamiento. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Sí coincido en, bueno, normalizar, que las parejas se van, ¿no? Eso está buenísimo. Coincido en qué necesidad un viaje. Ya es como un montón. Invito a una amiga. No es necesario. Me invito a ver a mis hermanos, a mi culinada. Compartimos un cumple, compartimos una fiesta, compartimos una Navidad, ponele. Pero un viaje. Bajemos de Europa y París y todo eso y vayamos más a la realidad. Pero así sea la costa. ¿Qué necesidad de viajar todos juntos? Porque la gente que escucha y dice, yo me voy a Europa, no sé qué. Vamos directamente a la realidad nuestra. Las que estamos acá. Achacamu. Y Evelina, que vive en California, pero la da vuelta y no se le cae una moneda. Pero tiene heladera que le hace cubito. Pero manifestó. Bueno, ojo. Manifesté, manifesté. Pero pará, ella está acá. Mi hermano, bueno, cuando vivía acá, también tenía una heladera que hace cubito. Acá hay también. Sí, pero... No la matemos, Evelina, que la hacemos... Queda como una consumidora yankee. Y acá hay también. No, no. Mañana me compro la heladera. Te mando la foto. Hoy me compro la heladera de cubito. Por favor, te lo pido. Andá, yo tengo una mía que vive en un country re chito y re urgente y tiene una heladera de 2.000 dólares. Por eso te digo, yo llego a comprarse heladera y tengo que ir de mi casa que no me entra. A mí también. Sí, claro, totalmente. Evelina, vos, bajando las pretensiones, no obviamente nada de Europa y qué sé yo que toque el otro. En algún momento, que no va a pasar, porque lo decretamos, pero te separás de Lenny, tenés a Fideo y Lenny se pone en pareja con otra persona y vos, por ejemplo, hagamos que te ponés en pareja con otra persona. ¿Pueden llegar a compartir mientras el Lenny es chico? No sé, quiero ir con mi mamá, las toninas y esto, lo otro. Entonces voy yo con ella y todo el quilombo. Un bautismo o un cumple o un bautismo. Quiero decir que el internet hoy está para atrás después de la alarma. Claro. Sí. O sea, ¿me escuchan ustedes o me escuchan la voz para el culo? Sí, perfecta. Nosotros bien. Sí, te escuchamos bien. O sea, bueno, de última, no me ven y me escuchan. Te vemos y te escuchamos. Creo que entendí la... Ah, perfecto. Bueno, yo creo que no sé, no sé si tendría problema, porque no sé qué pasaría conmigo si tengo como el bebé. O sea, no me vi en ese contexto. Tampoco nunca me imaginé en ese contexto. Eso es lo que me pasa. Lo que yo sí creo que puedo entender de elegante por ahí es que quizás como él nunca tuvo un mango y por ahí tiene otra, la otra pareja tampoco tiene un mango, qué sé yo, pero ahí el chaval dice y yo sé lo que es querer ir a un lado y no poder ir. Y yo puedo y yo te llego, ¿entendés? O sea, yo lo veo desde ese lado. Como que dijo el tipo, che, por ahí la mamá de mi hijo con su pareja por ahí es difícil que se pueda ir de viaje o que tenga esa posibilidad. Y yo se lo doy y regaláselo y que se vayan solos. Y ahí lo veo de... Ir con la madre de elegante. Y bueno, pero por ahí quería aprovechar para estar con la hija y por ahí elegante quiere estar un rato con la hija y después se quiere ir a caminar por ahí y quiere qué sé yo, no sabemos muy bien cómo es elegante. Claro, por ahí es más fácil eso que agarrar y, no sé, pagarle a una persona para que cuide la hija también. Viste que hay gente que quiere estar un ratito, no sé, como tampoco es él. O sea, estoy hablando de suponer. Yo ya, no sé, creo que cada uno es, no sé, diferente. Cada uno, cada uno, por eso estoy preguntando. Porque aparte lo que a veces me imagino ahora, ¿querés que vaya al móvil? Ya voy, ya voy, pero lo que digo es como, yo me imagino, vamos todos juntos, me imagino como en las vacaciones mías, en una habitación estamos los 15. Pero claro, capaz que él se puede llevar a todo el mundo. Ellos tienen habitaciones. Chicos, la convivencia no es fácil. Se puede llevar a todo el mundo y viven cada uno en su casa y se encuentran a la noche y también está buenísimo. La convivencia no es fácil y uno le dice con quién va, por lo menos yo recuido a quien tengo al lado y con quién comparto cuidadosamente. O pintó trío. O pintó lío, claro. Sí, bueno, dijiste lío, muy bien. Yo, mientras nuestra movilera estrella va hacia, no sé, en qué lugar nos va a sorprender, yo vivo, o sea, la situación de tener, Isa es hija de padres separados, él volvió a formar una familia, o sea, con una chica, no tiene hijos de por medio, o sea, los hijos de ella, y son como una, son las familias ingas, ponele, y yo estoy sola con Isa, con, de novia, pero no familia ensamplada. O sea, no, no, todo bien, lo respeto, pero en este caso dije, ya probé, por ahora no, pero está todo bien con las hijas de Juli y todo lo demás. Pero vivo todo el tiempo que la nena, por ejemplo, nos ha pedido en Navidad, en Año Nuevo, sus cumpleaños, etcétera, que quiere, yo le digo, ¿a quién querés invitar? Pide este nene, este nene, este nene, y puede venir mi papá, por supuesto que puede venir tu papá, y puede venir con Tata, por supuesto que puede venir con Tata. Después, si yo me la fumo o no me la fumo a él, no es un tema que la nena tiene que saber. Claro. O sea, todo por la felicidad de la nena. A mí ahí se me estruja, me seco de vientre y cago una semana después. Pero la realidad es que lo hago por la nena. Y antes lo hacíamos más, mucho más. Y tuve pareja que me decían, yo no voy a ir al cumpleaños de tu nena. ¿Por qué? ¿Por qué va el papá de la nena? A mí no me parece porque los cumpleaños se hacen a cagar lo que les parece. Claro, sé lo que se te canta el choto. No me iría así de vacaciones así porque no, no. Ahora, si me llevo bien, capaz que sí, qué sé yo. Pero no es necesario, ¿no? Es lo que digo. Qué sé yo, capaz que pasa más por el lado también que dice, María, yo no estoy opinando. Estuvo buena esa opción que tiró.